FUNCIÓN 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 ¡FUNCIÓN! ¡FUNCIÓN! ¡Vamos a ver si es cierto pues! ¡Es el 2011! ¡Arregame! ¡Ya no quiero tus besos en tus abrazos! Por fin yo decidí no hacerme caso Solo hice con tus pasos Tu suerte yo ya la volví Es olvidarme de ti Por fin lo decidí Estoy harto de ser el que me tira perdón Deja que implore que te puse Que le rompes el corazón Estoy harto de ti de tus mentiras Para mí desde hoy Desde hoy no te amaré ya no eres mi querida Solo eres la razón de que mi corazón Me da tantas heridas Suspir los datos de ir por ti Tanto que te lloré No digas que me extrañas Porque sé que es suelo soportar Tú me engañas y me engañas tus mentiras Como un de las arañas Y allá para niñas en llorar ¡Vendime a la luna! ¡Adiós! Hoy me despido de verdad Espero no verte querida Nunca jamás Dice 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 Diga la luna que no puedo creer 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 Y a pesar de lo que tú quieras Díamelo Pensa tranquilo que me dio una carta más Pero pa' qué hacernos sufrir, ¿verdad? Que no me inspiro, escribo y grito, te quiero Cuando me inspiro, escribo y grito Ya no puedo, no Ya no quiero ni siquiera te pongo a tu nombre Ya no quiero, no importa que me dejaste por otro hombre Me lo le dan y vivir no quiero Y de presucitarme que a mi valor se le ocurrió primero Tú eres culpable y de cicatrices, de muñecas De que no pinta pastillas, de que mamá no lo sepa Y de que papá, de que haya comenzado un día Y tantas veces me dijeron, pero no escuché consejos Ojos que no ven, corazones que se me dejo Y yo pedí todo, todo hasta no poder Pero aún así me dejaste Yo ya no quiero otra mujer, yo ya no puedo Y solo quiero cortarme las penas Pero por ti no lo haré Porque no vales la pena He llorado demasiado Pero el cielo más que yo Y eso es mi consuelo Y las paredes de mi habitación Gritan tu nombre Yo les grito que se calle Que ya tienes otro hombre Y su inspiración en muchas rolas Y que tú no eres igual Eres peor a todas Dice Dame un beso por allá No respirar Cortame las venas que quiero olvidar Dime que ya no me amas Que nunca lo hiciste Y que solo me engaña Y yo le doy un beso por allá No respirar Cortame las venas que quiero olvidar Dime que ya no me amas Que nunca lo hiciste Y que solo me engaña Eres peor a todas Y que no me arrepiento Y que no me arrepiento No me arrepiento Y que no te arrepiento Y que yo voy a botar Y que no me arrepiento Que el igual que yo lo pienso de yo lo hago Soy ese que pensó Que si te digas todo está bien Que no serías feliz y yo también El que pensó que dejaste era lo correcto El que en tu ser hoy no ve ningún defecto El que pensó que pedir tiempo estaba bien El que pensó que no le doliería verte con él El que se equivocó a dejarte El que se le escapó una lágrima Cuando te observó alejarte El que agacha la mirada cuando escuche tu nombre Yo le puedo verte Ese, ese soy yo que suena raro El que un error pequeño tuvo que pagarlo El que perdió todo por donde fuiste soy Al que nunca le mentiste Yo soy ese que nunca lloraba Yo soy ese que no te valoraba Aún no sabes quién soy Aún no recuerdas No sabes lo que quiero Lo que quiero Porque yo soy El idiota que todavía te quiere El idiota que al diario llora por ti El idiota que por ti se muere El idiota que no deja de pensar en ti Que no deja de pensar en ti Elirio El que pensó que como aquí podía querer a cualquiera Y que hoy en día por ti haría lo que fuera Y que para alegarte me sé que quería dormir Y que no corren por estar pensando en ti El impugnó, el grosero, el idiota Y que hoy se muere por mirarles a tu boca Y que pa' ver tus minutos, espera horas de ti a tu calle Y que jamás te duven nadie Y que no te valoró, y que antes te gritó Eres estúpido que se equivocó Y que yo cuando no, soy el idiota Y que el hijo que le pegó a mi boca No me importes demasiado De aquí sentado observando Me quedaré callado Observando tu belleza Y cuando el padre preguntes a quién se opone Aunque no cuela Pero prefiero que seas feliz con alguien que sí te valora Alguien que llame y te haga feliz Alguien que ponga los huele a la esposa y que le odia a mi Alguien que no te falle como yo lo hice Es el que amamos yo, salón de Cristo Lo que tú tienes es que yo ganándose Espero que sea feliz hasta que la voz se les empague Quiero un quita fuerte en el país, ¿no quieres? Porque ya son mi alcaldes a los que no les gusta lo que yo canto Pero si no les gusta se van a estar tan bien Y a la gente que sigue el grupo que les guste se vienen a escucharte Hay algo en las cámaras que no quieren escuchar Llevar, fíjate conmigo pa' que escuchen Porque ellos son Como dice Juan El idiota que no da ni a mi piel Como dice Pastor, me dice El idiota que no da ni a mi piel Una más, una más, dice 3 El idiota que no da ni a mi piel Y mi cara para la gente que me dió Que fue ¡Mis, tamir! ¡Mis, tamir! ¡Mis, tamir! ¡Mis, tamir! Pero con este lado voy a decir Lo que nos llaman aquí Que no es ¡Mis, tamir! ¡Mis, tamir! Y si se va a acabar, pues que se acabe aquí en la derecha, por eso joder La pinta tiene una flora, que no daré la verdad Si no rapeo como Choles, por no querer ser igual Yo también sé de las calles, también están dos y por ratos Que a veces hay que aguantar, por no negar, morir los dos Yo también sé de perder, y también sé de ganar Yo también sé que la paz, yo fui donde me enseñé a pelear Yo también quiero que soy, y sé muy bien lo que fui Como un cabrón es la primera vez que eres hijo de fin Sería que soy el MC, sería que tú no lo eres Sería que hay gente que cambia por la culpa de las mujeres Sería que soy respeto, pero yo no te la doy Sería que tus dedos son más, y así me suena su amor Yo también quiero que soy, y soy cual es mi libre No sé que suben los ojos, y subo es la risa Dedicándole el suelo por el ventas de fondo Para ver mi camino a los niños, no es como trego Dicen En ese track, voy a volar Y dicen Ya, se me da la bomba Y no hablas de más porque se mete el foco Y dicen Ya, en ese track, voy a volar Bueno, en realidad tú dicen Ya, y no, y no le hagas de más Siento la track, se lo distinto, es que no quiero ser igual Como te flore entra atrás, creo que me gusta innovar Y no batéis, y de intensos, ellos quieren ser como yo Pero decirme verdad Y lo que hiciera soy yo Al terminar de escribir, haces de pinta en mi mano Yo ya no puedo ver mal, mi pluma tuvo verdad Al escucharte mis letras, soy de Aquiles en mi mano bailamos fuerte y a lo mejor que yo en la vida es aprender a escribir y lo mejor que dices tú es suplerme a mí a mí me han dicho tantas veces que es alguna cosa temprana con muchas gracias tú te acuerdas de insuaneo sé que te gasto, tú gasté lo que te tanto escucha bien muchachita, tienes mi vida sin ganar espero, no tengo salvo, pum, para allá en este track voy a volar fuera de realidad y dice y no la abraza más porque se me cae y dice en este track voy a volar fuera de realidad y dice cierra la boca y dice en este track voy a volar fuera de realidad y dice y no la abraza más porque se me caen monstruas se me caen monstruas, se me caen un chico de las mochiladas y se me caen salvo más esto es el track voy a volar fuera de realidad según las votaciones Santa RM gana mejor de su 2011 que pasó mi gente por ahí escuchan los chismillos seguramente ustedes deben ver mis cosas en la cena y seguramente se lo levantan a ver con el carácter que pedo será que me haya sentado así que sinceramente es que aquí pobre México no solamente es comprar no solamente es premiar no solamente es matar es que pobre México son ustedes sin ustedes son ustedes y sin formación se van a pasar así es profesionales a lo mejor el cine del año Santa RM y la mejor canción del año Santa RM y cargále gracias a ustedes gracias a ustedes espero agradecer a la gente como todos los días no sé yo no sé si soy el mejor del cine del año o si mi canción ha sido la mejor del año que para mí la canción del año es la canción de los dos que cumple de tu vida profética pero si el público magasla muchísimas gracias a ustedes y a todos comentaron un aplauso para estos cabrones que venís en ese tipo de alentos un poquito fuerte jueguen y ahorita vamos a aprender a la música así que feo por favor me voy a dar un aplauso fuerte donde está Múzio me aplausos y sin más sin más perámbulo vamos a dejarle a la música a la música estamos aquí en el 40 2011 ya no me dio pexi y me dio pexi y que me encuentro mis cadenas estas épocas navideñas a la verga a los cuatro sueños se acabó la navidad carnal me encontré el verdadero niño dios hijo de su puta madre ¿qué creen cabrones? Santa RM hijo de su chingada madre aquí está la cena cabrones A huevo, a huevo, toda esta gente que grita, les pague, les pague, cabrones, son mis paleros, puta madre. Mi vato, el 61, te entrevista al cabrón. A huevo, a huevo, estamos bien contentos de estar aquí en el planeta, y está SantaRM directamente de Sonora. ¿Cómo estás, carnal? Ya a punto de salir al escenario. Ya, ya, unos minutos ya para pasar, no me pongo a nadie. Nuevos proyectos para el 2012 de SantaRM, vimos que fuiste a una gira allá en España, estuvimos pendientes de eso. ¿Qué, qué SantaRM da para el público de rap mexicano? Fue a grabar realmente una maqueta de cinco canciones, fue grabada ahí en un concurso internacional, y fui a Barcelona a grabarlo, que va a salir supuestamente aquí a finales de diciembre, y ya empezando el año se lanza mi nuevo disco, que se ha nombrado por el video. Fue una colaboración, uno fue que dos, tres de edad aquí de México, me grabaron en Cámara de Tijuana, Tanger, no se le había escuchado acá, ya más o menos. Dije, si puedo, promete el tema de todo bien. Ok, y de tu nuevo, último video, la verdad, ha dado mucho de qué hablar. ¿Hiciste alguna dinámica como tipo de las redes sociales de Facebook? ¿Planeta esa especial para alguien, o simplemente para la gente malvibrosa que por ahí anda en Facebook? No, pues para todo tipo de gente que se mete a las redes sociales a comentar, unos comentarios de que agrega me di que soy tu mejor amigo para que me crean en la escuela, o si no, o si no, ya sabes, los típicos haters, a veces que tú pongas en la pantalla para que les salgan al lado, o puedes decir algo, entonces es para toda la gente que se mete a las redes sociales a comentar. Sí, pues ahí está, algo... ¡Qué desierto, mi santa R.M. por allá, no, una chiquilla que se llama Iramisga, ¿qué dice que está embarazada de ti, güey? ¡Qué pedo, güey! O sea, güey, o sea, esto no es el Leuron American y nada, qué pedo, pero bueno, güey, o sea, desmiéntenos, güey. ¿Hacen basado una chiquilla aquí en el Estado de México? No, carnal, neta que no, vos estaba dormido en la verga, porque no me acuerdo, pero no, 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 no. Pero eres machín, machín. Sí, sí, sí. De huevos recargados. ¿Lo que es, lo que es, loco? No, 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 bien, lo debo. Y te espera con la ñonga dura, dura. Sí, sí, sí. A huevo, entonces, posiblemente, a lo mejor si ya se desfija de Santa R.M., pero bueno, Miquel, sí, buena entrevista, Miquel. Ahora, pues ya saben, el pinche sale de irreverente, como todas las pinches entrevistas, ya está bien pinche pedo, pero bueno, yo hoy no ando tan pedo como la batalla del siglo, puedo tener un léxico, un poquito más o menos, pero bueno, Miquel, te felicitamos, la neta, haces buen trabajo. Por ahí, este, el último disco que sacaste, que anda a la venta, está muy cabrón, y, este, próximas colaboraciones en tu disco. Como te dije, con mi carnal el Danger, que tiene muy fuerte esa canción, traigo canciones con mi gente de España, y estamos preparando algo con Chalip, de España, y estamos preparando algo con un carnal mío, que es de Estados Unidos, que se llama Christian Twiston, que acaba de salir un tema con él, pero va a salir otro. Hay dos, tres colaboraciones internacionales que vienen por el disco, y no quiero hablar mucho para lo que sacan por el disco. Ahí está la información de Santa R.M., bueno, esto es Crystal TV Show, nos vemos el próximo, la próxima cápsula, porque todavía tenemos más del Planeta K-Pop 2011, y, bueno, vámonos con una roleta, precisamente, de Santa R.M., presenta algún video que tú quieras, mi carnal. Bueno, pues ahí les va, el video clip de Chalala, mi carnal, Santa R.M., doy envidia para todos los campeones que critican por internet. Vámonos con esto, y también hace el internet.